Hola, ¿cómo están? Esta vez vamos a hacer la simulación de un tren de engranaje simple, como el que aparece en pantalla. Tengo cuatro engranajes rectos con el mismo módulo que es 0,5 y obviamente diferente cantidad de dientes. Entonces la idea es hacer la relación de movimiento de este tren de engranaje. Para ello, lo primero, hacemos un motion link del primer engranaje, que es el que conduce sobre la segunda conducida, esta que está acá, tercera y cuarta. Entonces ahí tenemos el primero. Primero buscamos que el sentido sea correcto. Obviamente aquí no lo está. Ahí se puede ver que está bien. Y colocamos 360 multiplicado por el número de dientes del que está acá, que serían en este caso 10. Y lo vamos a dividir por la cantidad de dientes del segundo engranaje que está acá, que son 20. Ahí se puede ver que está funcionando. Entonces ya tenemos un motion link listo. Entonces nos vamos al segundo, creamos un segundo motion link del segundo engranaje versus el tercero. Entonces acá se ve que está obviamente en correcta, está correcto como están girando. Solamente que aquí tenemos que hacer 360 multiplicado por 20 y lo vamos a dividir en este caso por 15. Pues este engranaje tiene 15 dientes. Entonces ahí también se ve que está correcto. Ahí uno lo ve manualmente. Entonces el último motion link, que son tres, siempre uno menos versus la cantidad de dientes, de engranaje, perdón. Cuatro, tres motion links. Vamos a hacer el último, capturamos la posición. Marcamos este con este. Claro, ahí vamos a hacer una reversa. Vamos a ver qué pasa. Entonces, 360 multiplicado por el número 15. Y lo vamos a dividir por 30. Entonces ahí, ok. Entonces ahora, si yo muevo esto, ahí se ve que está funcionando correctamente. Entonces es bastante sencillo. Si yo, el primer motion link del engranaje que conduce el movimiento, animo al modelo, ahí se puede ver que está todo funcionando al unísono. Bueno, eso sería todo. Espero que les guste el video. Nos vemos en una próxima. Gracias.